Estamos en la pista Don Pepe, hoy domingo 5 de diciembre de 2021, una de las últimas reuniones acá, si Dios quiere, este año. Ya están en la pista los de la primera carrera, donde van a correr 260 metros, Vizcacha, Tito de Santa Fe, con Tarragona, Jonathan y Doña Patri, Martínez de Sauce Viejo, con Rodrigo Acuña. En instante se viene, se viene la primera carrera. Un programa que cuenta con 12 importantes carreras. En el clásico, en la última, en la décima primera, 11 carreras, perdón. Gran clásico, 300 metros, corre Peroncito, Bruno de Santa Rosa, Qué balazo, FEC de Arroyo Aguiar. Así nomás, Julio, Ema de Laguna Paiva. Y qué piba, Masi de Paraná, Entre Ríos. Los 500, uno y el dos, los 500, uno y el dos, ¿qué me acompaña? ¿Qué me acompaña con los 500, uno y el dos? Los 500 y fue el número uno, los 500, uno y el dos, la doña Patri, los 500, uno y el dos, los 500, uno y el dos. ¿Qué me acompaña con los 500 de Fiscalcha? Vamos. Los 500, uno y el dos, los 500, uno y el dos, los 500, uno y el dos. Los 500, uno y el dos, los 500, uno y el dos, los 500, uno y el dos. Los 500, uno y el dos, los 500, uno y el dos. Acaba de correrse la primera carrera. Acá estamos con una persona que conocí en el Hipódromo de las Flores, amigo del relator oficial Jorge Chamorro, un amigo que tenemos en común. un hombre que tiene mucho oficio, lo que yo no sabía que tenía caballo también. Hoy trajo dos, ya ganó la primera. Estamos con Hugo Oscar Cáceres, que hoy está trabajando como... Va, desde que empezó la reunión, creo que en una no estuvo como parafrenero, después en todas las otras reuniones estuvo como parafrenero. Bueno, cariñosamente, Tito, felicitaciones. Gracias, gracias, porque ganamos, viste que siempre se necesita ganar, entonces vos conformás al patrón y podés seguir con esto, porque esto no es fácil. Es mucho gasto, hoy corríamos de cuatro caballos y al final salimos corriendo de dos. Y no es fácil, viste. Bueno, ya ganando cambia. Aparte de ser cuidador, aparte de ser parafrenero, si no me equivoco, también sos de las personas que sos de amansar ahí en el Hipódromo. Sí, hago un poco de todo. Yo fui yo que 30 años corrí las cortas. Después vine al Hipódromo, cuidé caballos, cuido para las largas, tengo seis caballos cuidando. Y bueno, ahora estoy cuidando este, es un puro con papeles, pero lo estoy acortando porque se me jodió un poquito las manos y lo quiero ir estirando. Y bueno, hacemos un poco de todo, domamos, erramos, y así, ayudamos medio al que podemos. Completo, Tito, sos un hombre completo. No sabías que había sido yo, que qué bueno que lo cuentes. Seguramente muchos amigos te están mirando, te conocen, no sé cuántos años es que están en Santa Fe, no sé de dónde viniste, dónde te creaste, no sé de dónde sos. Yo soy de Laguna Paiva, o sea, un pueblito de Campo Andino. Y bueno, yo corrí 30 años. Venga, venga, venga. Y corrí a un hombre que se llamaba Butarelli, que tenía toque ligero. Era difícil perder. Qué barro, ¿no? Entonces, este chico, el par y el hijo, yo me hice amigo, y después por las condiciones que podía tener uno, era difícil perder porque todos caballos clásicos. Íbamos a morteros, íbamos a todos lados, y por ahí llevaba cuatro caballos y ganaba con tres. Entonces, vos ahí ya como que te mostrás más. Y corrí y dejé de correr por el peso, pues no pude aguantar más. Sí, no es fácil mantenerse en peso. Yo hablo con todos los joques y no es fácil. Tenés que tener a veces un físico privilegiado, que comas y no engordés, pero... Y hay que cuidarse mucho y es muy sacrificado. Sí, sí, hay que tener todo, hay que ser profesional en esto. Tenés que cuidarte, tenés que tratar de estar en los kilos. Esa época que yo corría, se corría con 60 kilos. Ahora ya se corre con 56. Y, bueno, ya tenés que dar un paso al costado, porque hasta uno, si sos buena persona, te da vergüenza ir a correr un caballo con 3, 4 kilos de más. Por más que sea buena monta. Es así, Tito. La verdad que un gusto. Me enteré varias cosas de vos ahora. Estamos en vivo. Un gusto haber charlado con vos. Y, bueno, que se repita que puedas ganar esta otra carrera. Bueno, vamos a hacer lo posible, si Dios quiere, si Dios lo ayuda. Gracias, Tito. Gracias, Ariel. Gracias por la nota. No, por favor. Gracias, Tito. Estamos con el cuidador, el amigo Fet. ¿Y quién más? El dueño es tú. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Aresi. Villa, venís, Villa, por favor. Cuidador, felicita. Gracias, gracias. Yo lo vi que vinieron temprano. Vinimos temprano, sí, por el calor y para ganar. Vosió bien el caballo y me dijo la monta que llegó muy bien arriba. Bueno, me alegro mucho. Acercate, Villa. Felicitaciones. Gracias, gracias. Buen día, ¿cómo le va la gente? Todo bien, todo bien. Ahora bien, ganando. Fue un desarrollo normal. Sí, sí, el caballo largó bien, enseguida los pudo ahí. Bueno, así que ganó fácil. Sí, ganó fácil. Felicitaciones a los tres. Bueno, al festejo. Saludos a mi familia, que vino mi señor, a los chicos, a los mellis, y a mi hermano, el Mauri. Sí, tan sabrán, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, don, gracias. Gracias. ¡Sacu, dile viejo, no más! ¡A la rotonda, a la rotonda, a la rotonda, a la vecina, a la despreciada, a la ilia! ¡Sacu, dile viejo, no más! ¡A la rotonda, a la rotonda, a la rotonda! ¡Sacu, dile viejo, no más! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 El Potti también está en la redonda. 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 El Potti también está en la redonda.